¡Hola! Yo soy Ana. Ana, la hermana de Elsa, de tu película favorita, Frozen. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno que estés muy bien! ¿Cómo te llamas? ¡Wow! Sí que tienes un nombre muy bonito. ¡Me gusta! ¿Y qué edad tienes? ¡Grandioso! ¡Estás grande! ¿Y si hacemos un muñeco? ¡Ven y vamos a jugar! ¡Ja, ja, ja! Eso siempre se lo digo a mi hermana Elsa. ¿Y tú tienes hermanos? ¡Qué bueno! Es muy divertido jugar. ¿Y tienes amigos? ¡Claro que sí! ¡Porque yo soy tu amiga! Te voy a presentar unos amigos que también tengo. ¿Los quieres conocer? ¡Muy bien! Te los voy a presentar. ¡Mi hermana Elsa! Pero también es mi amiga. ¡Hola! ¡Mi amigo Kristoff! ¡Ellos son mis amigos! ¡Y aquí estamos juntos! Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal y darnos like. Te vuelvo a llamar otra vez, otro día. ¿Ok? ¡Chao!